Yo siempre vengo diciéndole a ustedes, lo mío no es adivinar, lo mío yo no adivino, no me gusta adivinar. A mí no me gusta adivinar. Yo cuando digo, como me dijo un señor ahorita, que esto es así, hasta ahora todo ha salido tal cual como yo le he dicho a ustedes. Pero que a la gente le gusta mucho hacer numeritos, jugar palé con la vida política del país. Un palé, nadie sabe, nadie sabe, Sikyo, nadie sabe, tú verás Sikyo, nadie sabe. El chino del país, el alcalde, vamos a ver el chino, nadie sabe, cuando viene a ver da una sorpresa. Esa vaina en política, esto es lo que ha jodido el país. Del que más tirapeo dentro de la política, el candidato más, menos votante, hace cocote y la mujer le ayuda. Ay mi amor, cuando tú seas regidor y ganes 105 mil pesos, yo quiero que tú me des para el salón. Y el tigre va haciendo cocote con los 100 mil, como yo, que jugué ya, ya yo jugué mi palé, jugué el loto. Y voy a hacer cocote, pero yo sé que después de las nueve de la noche, existen dos posibilidades, no una tercera. O me saco o me pelé. Pero yo jugué para esos fines, de sacarme o pelarme. Pero en política, aquí hay gente que se soban las manos porque ellos, ellos, se están haciendo cocote. No, tú verás, nadie sabe, nadie sabe, esto es un pueblo loco. Yo me encontré con una joven que la sacaron, de ahí la joven Ediatillo, muy amiga mía, yo la familia entera la quiero. Que ella la sacaron, segunda asistente del titular a regidor. Por ella esa muchacha estaba vuelta loca. Y yo estoy creyendo que era ella sola, pero la mamá está vuelta loca. El papá también está apoyando, ¿sabe de quién es? De Ramsey Trujillo. Del partido de Ramsey Trujillo, y ella está haciendo cocote. Asistente, o asistente, ¿cómo que se le llama? La cuestión es que si este no va, va a ella. Y por un movimiento, yo no sé qué cómo, ya ella es la representante regidora real. Ahí pues que ellos se están creyendo, que ella va a dar un palo. Pero como ella, no es solo ella. Aquí hay gente que coge la política en función de una fe ciega y una fe estúpida. Por eso no avanza el país, porque qué hacen cocote, incluyendo a Leonel, que es todo intelectual. Pero Leonel le saca ventaja a esa imaginación porque le da ánimo a los seguidores. Y Leonel está trabajando, no es para el 20 de ahora, ¿eh? Leonel está trabajando para el 2024. Lo que pasa es que a los tirapeos de él tienen que decirle, ahora yo voy a ganar. Y los tirapeos, tú verás qué sorpresa, tú verás, tú verás Leonel, tú verás, tú verás. Y a esta altura del juego, Leonel, a esta altura del juego, Leonel, todavía ni permiso tiene. Leonel no tiene permiso a esta hora del juego, a esta altura, pero el fanatismo es parte de la política de este país. Quiero comenzar a introducirme por ahí, recordándome del ingeniero Miñoz. El caso de Donald Trump, que es lo que me sirve de patrón. A Donald Trump le comenzaron el juicio físico ya, donde ya se fueron a convertir el Senado como si se tratara de un tribunal jurídico. Así mismo le llaman ellos, le llaman hasta jueces, a los mismos senadores, que hacen el papel de jueces, de fiscal. Ponce, aquí está Donald Trump, miren aquí, aquí está el juicio político a Donald Trump. Esto es para que ustedes vean, ¿de dónde yo parto para decir mi loquera? De la política de los países imperialistas, de los países fuertes, Rusia, China, Estados Unidos. De que tú estudias esa política, ahí es que tú, eso es lo que te sirve a ti, para uno poder hacer, predecir. Mire, por ejemplo, este hombre. Este hombre ha cometido loquera, mil vainas, ha cometido, se está manejando como realmente lo están acusando. A él lo acusan en pleno de Cámara Baja, aprobó los cargos contra Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. O sea, que este hombre ha asumido políticas internacionales que deben ser consultadas con el Congreso. Y él ha pasado por encima de esa pendejada y ha hecho lo que le da la gana. Entonces, él prácticamente debería estar condenado. Pero, ¿qué sucede? Que Donald Trump no va a ser condenado. Oiga el juicio que me le estoy diciendo a ustedes. ¿Por qué no va a ser condenado Donald Trump? Mire aquí, en la respuesta, mire aquí. Mire aquí, en la respuesta. ¿Por qué no va a ser condenado teniendo ellos los datos que sí hubo abuso de poder de Donald Trump con el caso de Ucrania? Pero miren eso, Trump está en mejor momento económico. Y allá no se inventa con los numeritos. Trump, Estados Unidos, está en mejor momento económico. Este loco que lo único que sabe es comercializar la vida. Ha mantenido para Estados Unidos, aunque joda el mundo, una mejoría económica. Y para los americanos que leen periódicos, a última instancia, es lo que le importa. Por eso, el numerito, además, dice aquí que Donald Trump, cuando ya el juicio esté terminando, se reúne el Congreso, el Congreso son 100, y Donald Trump tiene 53 senadores. Al final que se le haga el juicio, se reúnen para ver si la mayoría está de acuerdo con que sea expulsado de la presidencia de Estados Unidos. Pero Donald Trump tiene 53 senadores, los demás tienen 47. Si no le falla 5 o 6 de esos senadores, que no es como aquí, que por quítame una paja y unos millones, cambian de actitud. Allí es más difícil hacer eso. Entonces, por tanto, ese juicio, lo que anda, ¿qué anda buscando ese juicio? Quitarle en la campaña electoral, que es en noviembre, ahora en noviembre, Donald Trump va a haber candidatura presidencial en Estados Unidos. Y los republicanos entienden que a Donald Trump no se le puede ir por la vía de campaña política económica de Estados Unidos. No se le puede ir por ahí. Entonces, tiene no que inventar, buscar cosas paralelas a la situación económica de Estados Unidos y enfilarle por ahí para afectarle un poco la campaña electoral, a ver si ellos logran mellarlo un poco y hasta que pueda perder las elecciones, pero no que sea expulsado antes de noviembre. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? La cosa diferente de República Dominicana. Que aquí se empilan, en vez de buscar cosas, antes del 16 de febrero, ellos olvidan todas las diabluras que Danilo está haciendo. Todas las campañas electorales que Danilo está haciendo ahora, 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 en inglés, now, 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 you understand? Entonces, aquí, lo que se están enfilando es la parte final de una campaña electoral, que qué día es el 16 de febrero. Todos los cañones están enfilados. Que si está bien el 16 de febrero, las elecciones es un palo y van a ganar la oposición. No, hombre, no. El fraude de Danilo lo está cometiendo ahora. Danilo está en campaña electoral permanente. Yo escuché a alguien que dijo, alguien me dijo, no lo he confirmado, que si que yo dijo en un sitio, señores, cuando yo fui candidato a senador, yo me gasté 20 millones y no me los repusieron. Para esta elección, y yo soy alcalde, a mí lo que me queda son un millón y medio para invertirlo. Mientras, si yo dice esa vaina, mi Lady Núñez, porque está del lado de los corruptos, puede gastarse tres o cuatro millones hasta el día 16. Entonces, quien invierta aquí en el votante, es el que determina a última instancia quién diablo consigue el voto.